¿Cómo estás, Evita? A mí me encanta poner lo mejor de mí para honrar este espacio que adoro y que me encanta y que amo y... Bueno, nada, y se nota. Vení con mi cena. Ahora en chino, decino. Ahora en chino lo tenés que decir. Y ahora te voy a estar en la situación del cual. Igual, tema re interesante el que traes hoy, Evita. Yo creo que todos en algún momento de su vida, en diferentes etapas, han pasado por una situación en que se sienten ajenos al cuerpo que llevan, se sienten mal, no lo valoran, no lo respetan. Así es. Bueno, miren, este tema, tal cual, Clary, como vos decís, este tema de alguna manera nos atraviesa a todos y a todas porque vivimos tan exigidos y tan presionados por los estándares de lo que el cuerpo representa y de lo que el cuerpo es, que indefectiblemente en un punto o en el otro caemos en la trampa, porque esto es una trampa, ahora vamos a ver a lo largo de la entrevista por qué, caemos en la trampa de estar disconformes, de criticarnos, de exigirnos ser de otra manera y de terminar no aceptando las formas y las condiciones naturales con las que nuestro cuerpo es, que nuestro cuerpo tiene. Pero ¿saben qué? Les quiero decir una cosa muy importante a todos y es que vivir en aceptación del cuerpo, vivir en armonía, en paz, en un estado de gratitud con lo que el cuerpo es, es crucial para tu desarrollo personal, para tu satisfacción vital y para tu felicidad. Esta palabrita clave que todos ponemos ahí como en el centro de la cuestión de que yo quiero ser feliz y yo nací para ser feliz y aunque cumpla o no cumpla mis metas, si yo me siento feliz, me siento conectado con la vida. Aceptar el cuerpo es fundamental para la felicidad. Evita que aparte de día de mañana crecemos, ¿no es cierto? Yo justo lo comentaba la semana pasada con Nati, la chica que entrevisté, nos criticamos tanto, nunca nos conformamos con nada, con nuestras piernas, si somos altos, somos bajos, si somos un poquito más rellenitos, si somos flacos y va a llegar un futuro en donde vamos a extrañar esto que criticamos y que boicoteamos tanto que es nuestro, más allá de cualquier cosa, o sea, vinimos hacia el mundo, nos tocó así por algo. Sí, así es. De hecho, a muchos ya nos pasa. Bueno, me quise tirar de chica joven, pero no lo soy. Algunos muy jóvenes todavía no lo experimentarán, pero algunos ya, uno mira las fotos de la adolescencia y vos ya mismo nos pasa que decís, pero qué me pasaba por la cabeza, si esto estaba todo bien, no había nada que criticar. Bueno, ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental estar en un estado de aceptación del cuerpo? Y fíjense que yo hablo de aceptación y hago así, no hago aceptación, porque esto es otro concepto, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es fundamental estar en un estado de aceptación del cuerpo para ser felices? Porque ¿saben lo que mucha gente te dice? ¿Qué? Pero es que, ¿cómo voy a aceptar algo que odio? Claro. ¿Por qué, Eva? ¿Por qué tengo que aceptarlo si no me gusta? ¿Por qué tengo que aceptar estos kilos de más? ¿Por qué tengo que aceptar mi celulitis? ¿Por qué tengo que aceptar mis piernas gordas? ¿Por qué tengo que aceptar mi nariz? ¿Por qué tengo que aceptar el color de mi piel? ¿Por qué tengo que aceptar que soy altísima o súper peticita? ¿Por qué si no me gusta, lo odio? Yo lo único que quiero es cambiarlo. Esta es la pregunta que mucha gente se hace. Fíjense que es fuerte, ¿no? Cuando uno lo escucha de afuera, pero en realidad es lo que pasa en el proceso interno. Ahora, la respuesta es la siguiente. Estamos todos de acuerdo en que la vida es un camino, ¿no? Uno nace y comienza a transitar un camino. Vos vas dibujando ese mapa de lo que es la vida. Vas andando por aquí, vas andando por allá, vas aprendiendo, vas cambiando el rumbo, vas dibujando ese mapa de lo que es tu biografía. ¿Y qué lugar creen ustedes que ocupa el cuerpo en este camino? Ay, el todo. Todo. Porque el que te lleva. El vehículo. Claro. El autista. Sí. Así es. El cuerpo es ni más ni menos que el vehículo que te lleva a vivir tu vida. Pero tu vida, ojo acá, porque tu vida no es el vehículo. Es todo lo que va recorriendo. Es decir, tu vida no es el cuerpo. El cuerpo te permite vivir la vida. ¿Tu vida qué es? Tu vida es tu ser. Tu vida es tu persona, tu vida es tu personalidad, tu luz, tu energía, tu vida son tus decisiones, tu vida son tus acciones, tu vida es todo eso que tenés para dar, tu vida es tus valores, tu vida es como tu visión de vida. El cuerpo es el cuerpo es el vehículo que te lleva a vivir la vida. Ahora ustedes imagínense lo siguiente. Si yo voy en un vehículo, que sería el cuerpo, ¿no? Voy en el vehículo y estoy manejando por el mapa de mi vida y cada 50 kilómetros yo me hago un costado, apago el motor, me bajo del auto, lo miro de afuera y digo, ay, pero esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto está horrible, tampoco lo puedo cambiar, me vuelvo a subir al auto, vuelvo a encender el motor, vuelvo a salir a la autopista y vuelvo a andar. A los 50 kilómetros vuelvo a hacerme al costado, apago el motor, me bajo, vuelvo a ningún lado. Olvídate. Demoramos. Esa es la pregunta, ¿en qué estamos perdiendo energía? Se nos está yendo energía, tiempo, recursos, porque cada 50 kilómetros te estás haciendo un costadito y estás diciendo, ay, ese auto que va por ahí me gusta más, ay, aquel tiene un auto más bonito, ay, a mí me gustaría que mi auto tenga esto, pero no lo tiene. Bueno, Evita, con eso, qué difícil ahora y sobre todo a las chicas más jóvenes con toda la información que hay, con las redes sociales y por ahí con la fanática que, no sé, o con lo que aspirás a hacer, qué difícil para esas chicas que están creciendo con lo que no crecimos nosotros en su momento. También. Así es. Bueno, por eso, uno de los consejos que vamos a ver al final del capítulo de hoy, al final del episodio de hoy, es hacer un detox y quedarse solamente con influencias que nos hacen bien, porque realmente estamos sometiéndonos a una cantidad de influencias negativas. Total, enfermedades, o sea, esto es un desigualdad en un extremo. Exacto. Bueno, pero ahora, entonces, la vida es un camino, tu cuerpo es el vehículo que te lleva por el camino de la vida, ni más ni menos, no hace falta que te estés frenando cada 50 kilómetros a criticarlo, porque la idea es que andes por el camino, mirando el camino y eligiendo a dónde voy a ir. Esto no significa que si hay algo que realmente querés modificar, no puedas, y se puede modificar, que hay cuestiones genéticas que no se pueden modificar, yo no puedo medir ni más ni menos de lo que estoy programada a medir. Pero hay cosas que tal vez uno quiere tomarse el trabajo desde la salud y desde el amor de mejorar, de cambiar, de ponerse a trabajar en eso. Planificalo, busca dónde está el próximo service, elegilo, el que quede mejor para vos, pero no te estés bajando cada 50 kilómetros a criticarte sin realmente planificar ese trabajo que vas a hacer. Se entiende la metáfora negativa, que no quiera cambiar a cositas que le representan alguna inseguridad, siempre que sea pensando en la salud de uno y no llevarlo a un extremo ni poner en peligro la salud, su vida. Lo negativo es cambiar desde el miedo, es decir, yo quiero cambiar porque tengo miedo a que no me acepten, quiero cambiar porque tengo miedo a que me rechacen, quiero cambiar porque tengo miedo a que como engordé no me van a querer, o me van a mirar mal, o qué sé yo. Bueno, pero siempre tenemos miedo a los demás. Tiene que ser por uno, tiene que ser desde una decisión desde el amor propio, desde la salud, desde que quiero cambiar esta situación, me voy a tratar de otra manera, me voy a relacionar conmigo misma de otra manera y desde ese lugar de salud, de fortaleza interior, de amor propio, vos tomás un rumbo en la relación con tu cuerpo, pero es muy distinto. Evita a gente que le ha cambiado la vida, por ejemplo, qué sé yo, no le gusta su nariz, se operan la nariz y son otra persona y salen a encarar la vida de otra manera, cambian su autoestima y eso de cierto modo está bueno que puedan hacerlo. Sí, claro que sí, pero sin embargo a esas personas igualmente, ojo, porque más allá de que lo que decís es real y está perfecto para quien ha atravesado ese camino desde el amor propio, sin embargo a esas personas y a todas las personas les quiero decir lo siguiente, vamos a ver las tres claves del tema del día de hoy. La primer clave es que realmente no necesitas cambiar absolutamente nada para ser feliz y lo mismo aplica para el amor propio, no hace falta que cambies nada para ser feliz ni para amarte más, ¿por qué? Porque tanto la felicidad como el amor propio son estados mentales, viven adentro de tu mente, no dependen de tus circunstancias, no dependen de tu cuerpo, no dependen de lo que tenés o no tenés, vos tenés el don de ser feliz, hemos nacido con el don de activar esa felicidad cuando queramos, con lo que tenemos alrededor, no necesitas nada para ser feliz, no necesitamos que nada cambie, ni tampoco creas, porque es un mito, que si yo cambio algo me voy a querer más. Claro, eso te iba a decir. No, es un trabajo mental. Es un mito y la mejor decisión es invertir la fórmula y yo primero, trabajar para quererme como estoy, abrazar mis sombras, con esto que soy, con esto que me tocó, con esto que tengo, yo vibro en un estado de amor y de plenitud. Desde ese lugar, tomo decisiones desde el amor. Y la gente lo repercibe a eso, o sea, ¿viste? Como uno vibra y como uno está, es como te van a ver los demás, por más si te gustás o no, es... Eva, ¿y hay alguna especie de tips o formas de aceptarse para encaminar eso? Por ahí hay gente que tiene mucho rechazo a su cuerpo, ¿hay alguna forma de poder mejorarlo? Así es. Bueno, ahí traje tres tips para trabajar, para que vayan sacando papel y lápiz. Les digo las últimas dos claves y pasamos a los tips. No sé cómo andamos con el tiempo. Sí, vamos lento, pero vamos así. Ponemos primera pinta en el vehículo. Hacemos el auto esto y nos vamos. Estamos en un descapotado. Claro, Eva, vamos en un mirado. Bien, vamos entonces con la clave número dos. La clave número dos para que repienses este tema de la relación que tenés con tu cuerpo y de aceptar tu cuerpo, es que todo es una cuestión de perspectiva. Realmente no hay nada objetivamente establecido sobre cómo deberían ser las cosas. Es decir, todo es relativo. Todo, todo es relativo. Hasta las cosas que vos tenés dadas más por sentado, porque en nuestra cultura y en nuestra tradición han sido siempre así, es relativo. Vos te vas a otra cultura y es de otra manera. Mira, y la gente lo ve de otra forma. Entonces, acá entran los estándares de belleza que tenemos. Total. Son estándares, son ideales, que arrancaron en un momento de la historia de la humanidad. Porque fíjense que la obsesión que tenemos en esta etapa de la humanidad, por ejemplo, por decir un tema muy frecuente, con la delgadez, no fue así toda la historia de la humanidad. No, claro, no. De hecho, en el capítulo anterior, que son 200 años atrás, es ayer en la historia de la humanidad, 200 años, no es nada. Lo máximo era ser gorda. Era el máximo estandarte de belleza. ¿Por qué? Porque representaba poder. Representaba que tenías comida. La gente se moría de hambre. Poder comer representaba poder económico, poder social, poder político. Todas las mujeres querían engordar, querían ser robustas, grandes, querían tener cuerpos fornidos. Otro día les traigo el mito de la delgadez y la gordofobia, y vemos dónde empezó este cambio. Pero el hecho de que hoy la sociedad ponga en valor el cuerpo delgado, no significa que vos no lo puedas cuestionar. Y mucha gente me dice, y yo lo cuestiono, y hago el trabajo de aceptarme como soy, pero salgo a la calle y me rechazan. Es un trabajo que hay que empezar en algún punto. O sea, todos tenemos que empezar este trabajo. Y si vos lo empezás en vos, y se lo contagias a 10 personas a tu alrededor, esas 10 se lo contagian a 10 personas a su alrededor, vamos propagando esta onda expansiva de aceptación y de dejar de someternos a estándares que son solo una cuestión de perspectiva. Ni más, ni menos. Los fundamentales, a lo mejor se los pone uno, ni siquiera los pone la sociedad. Exactamente. Los que hay un tip más y los consejos. La tercera clave y muy importante es la siguiente, que es que tu cuerpo no ha venido a este mundo para ser bonito. Tu cuerpo es, como decíamos recién, un vehículo y es un instrumento cuya función no tiene nada que ver con ser un adorno, con ser un maniquí, con ser un objeto de culto, con lucir por fuera no sé qué formas y no sé qué colores. Tu cuerpo en realidad es, chicos, cuando nosotros nacemos y nacemos en esta vida con este cuerpo, nos regalan un objeto mágico. O sea, la vida nos regala una máquina mágica, un vehículo mágico que hace todo por vos sin preguntarte nada. Regenera tus células, hace todos tus procesos internos, crece sin que vos operes nada. Bueno, ahorita somos madres, eso es muchísimo de lo que es el cuerpo humano porque realmente... Totalmente, totalmente. Y sin embargo, tenemos este regalo mágico. A vos, imagínense la siguiente situación, te han dado un regalo mágico, una máquina mágica que te va a llevar a donde vos quieras y vos estás haciendo una pataleta y un berrinche porque no te gusta el papel con el que está envuelto. O sea, te estás perdiendo lo que hay adentro realmente. Fíjense que realmente nos estamos quedando en una visión sesgada de túnel muy, pero muy chiquita. Nuestro cuerpo, y este es uno de los tips que tengo para darles, tu cuerpo hace por vos todo, todo durante el día, sin pedirte permiso, te sana, te cura, regenera tus células, te mantiene vivo y viva, tu vida es gracias a ese cuerpo. Y revivir todas las experiencias. ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajo y cuánto tiempo te tomás para agradecerle al cuerpo? Porque si al menos fuese equitativo el trabajo que te tomás en criticarlo, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Sí, seguro. Entonces, tengo una pregunta interesante para todos, que es la siguiente. ¿Qué hizo tu cuerpo por vos a lo largo de tu vida? ¿Te ha permitido abrazar a las personas que amás? ¿Te has llevado de viaje? ¿Te ha permitido ser mamá? ¿Qué hizo tu cuerpo por vos? ¿Te estás agradeciendo por eso? Y por otro lado, el segundo tip es dejar de criticar, porque el cuerpo escucha lo que la mente piensa. Entonces, ubicar que nos estamos criticando todo el tiempo y dejar de hacerlo. Y el tercer tip y último, como dije recién, es el del, sobre todo para las chicas y chicos más jovencitos, desintoxicarse de influencers y de influencias que no nos suman y que por algún u otro motivo te hacen sentir incómodo. Abre tal botón, deja de seguir. Claro, y más ahora, más difícil ahora. Sin dudas. Eva, la verdad que es súper interesante. Nos encantó el tema. Un aplauso y un aplauso y un aplauso. Y la analogía al medícola me encantó. Eso es hermoso. Y por supuesto, este tema ella lo va a desarrollar mucho más en sus redes sociales, en su canal de YouTube, así que pueden ir a seguirla por allí como Eva Rodríguez Psicóloga. Sayonala, Evita. Adiós, Eva. Ahí los despedos. Ahí los despedos. Ahí los despedos. Ahí los despedos. Y de YouTube, por favor. Apliamos, está un check-in. A ver con qué look nos sorprende la próxima visita. Se me están acabando los looks. De otro país, Eva. Ahora tenemos otra cultura. Sí, cultural. Queremos ahora. Gracias.